Y vamos para allá Vaqueros secretos, guay No, chiquillos, bueno, da igual coger la pasta Y luego que salgan los chiquillos El trampolín, ya digo, en el jefe final y en todo eso Sería útil, si el trampolín Es súper útil Pero no me sale hacerlo Quito más con los cañones a un solo enemigo que con el trampolín Con el trampolín puedes quitar técnicamente más que con un cañón Pero nunca jamás me sale, me sale fatal Se me da muy mal ver a la gente cayendo de arriba Y menos si tienes que hacer cada vez uno No sé por qué, pero no se me da bien Así que ya digo, va a ser peor utilizar el trampolín que otras cosas Me han dado unos pantacas, así que eso es bueno Vaqueros secretos, ¿qué hacen? Que lo lleve puestos parecerá más maduro Bien, no voy a utilizar estos pantalones Y os voy a decir por qué Vamos a ponérnoslo Bebe Mario, me baja defensa, me sube velocidad y bigote No No A los chiquillos no se les puede dar bigote Es pecado Además Que me baje defensa para que me den velocidad Velocidad, paso Los chiquillos tienen mucha más velocidad que los adultos Los chiquillos siempre atacan antes Es tontería subir velocidad a los pequeñajos Tienen 53 y 52 Y los adultos tienen cuánto Eh... No sé si lo voy a poder ver Si le intento poner unos pantalones a los adultos Ah, vale, espérate Los adultos tienen 30 y pico nada más Y 28, Luigi incluso menos Entonces, Mario... Es tontería Me suben cosas que no son útiles de subirles A los bebés Y además suben bigote Lo cual no... Son bebés No pueden tener bigote Me niego Categóricamente a darle bigote a los bebés Las cosas como son Igual... A ver... Espero que no me hagáis el ataque, cabrón Ah, mierda Ahora... Ahora está yendo a por Mario Y ahora por Luigi Luigi... Le doy demasiado poco al botón Y no llega a cargar el martillo Afortunadamente Luigi tiene más defensa Así que no... No tiene mucha importancia Luigi aguanta más o menos bien Esos críticos son los que me gustan con Mario Por cierto, te tengo que dar algo de bigote, Mario Porque va a ser una risa Hacen los críticos Ridículo Mario va a empezar a quitar una barbaridad Gracias a los pantalones Bueno, gracias a la medalla Yo lo quiero decir Luigi, ¿cuándo te han pillado? No me he dado cuenta Y no voy a poder utilizar objetos Gracias a eso, ¿verdad? Bien Luigi, tú no eres más rápido que estos ¿A que no? Dime que sí No lo es Au Podemos estar yendo a por Mario Lo cual no es bueno Porque me sigo comiendo igual Bueno, ahora sí Por lo menos puedo utilizar esto Voy a utilizar flores de hielo mismo ¿Por qué no? Ya que están en el desierto Que se desreflexen un poco Fantástico, les afecta Y ahora Un huevo o bala Para recordar los viejos tiempos Voy a usar un chomp Por cierto Voy a usar un chomp Chomps Porque se llama chomps Pensaba que era chomp en singular Bolsillo O bols O bolsa O quien sabe Voy a utilizar el objeto este Básicamente Hay que darle al Lo bueno es que solamente hay que darle a los adultos No a los pequeños Y eso es bueno Han salido femeninos No sabía que podías Tienes que darle cuando aterrice encima de la cabeza De el enemigo que sea Generalmente Y esto lo puedes alargar prácticamente hasta el infinito Pero cada vez que falles O le des un poco tarde de más O un poco pronto de más El chomp se va acercando más hacia el adulto Lo veis ahí Le he dado Pero aún así El chomp está más cerca Pero si puedo matar a todos Estaría bastante bien ¿Veis? Y cada vez va a ir más rápido Y creo que aquí me van a pillar Aunque le dé Y ni siquiera la llegada El chomp se va acercando cada vez más Y si fallas más rápido todavía Así que es difícil mantenerlo Mucho, mucho tiempo Pero bueno Con los pequeños puedes Pero quiero decir Si utilizas Si utilizas el chomp cadenas Con adultos y pequeños Todos juntos Solo salen los adultos Los pequeños salen haciéndole imbécil por ahí Pero no los usas Pero puedes utilizar el objeto con los pequeños Solos también Y claro que lo hacen los pequeños Luigi Defensa tal vez Veo 4 Dejarme comprobar Bigote que tal va Veo 6 es Vida Te van a dar más vida Pues aprovecha y chúpate la vida Que ya tienes pantalones buenos Que te da bastante defensa Si puedes hacer Si puedes hacer botón del pequeño De atrás Le da con el martillo Ah Eso no te lo explican En la parte de arriba A lo mejor puedes hacer daño a esto Nunca lo había probado Pero no había visto que me lo explicara en ninguna parte A lo mejor me lo he saltado Es una posibilidad bastante real Que puede ocurrir Nunca jamás me he perdido Ninguna Framento de información Por despiste A ver Voy a hacer esta parte de aquí arriba Lo primero Aunque podría hacer A lo mejor ya las estatuas Que se miran La de arriba y la de abajo Porque La ruta es sencilla Voy primero por arriba Porque Aquí hay un camino Que solo puedo abrir Con todos juntos O bueno Con los adultos ¿A dónde queréis ir jóvenes? Si queréis avanzar Tendréis que pasar la prueba de velocidad Debéis golpear el bloque Que aparece en otro lado Antes de que se acabe el tiempo Esto es lo mismo Si lo consiguierais Os dejaré pasar Al resto del desierto Necesito hacerlo De la bola otra vez Tienen que inventarse Escusas Para poder utilizar la bola Así que eso No sé por qué Hay un topo aquí Mafioso Debe ser amigo De los topos estos De los minijuegos De Superstar Saga No sé muy bien La mafia que se tenían Montadas los topos Pero mierda Los topos Con los minijuegos Tienen ahí Alguna obsesión extraña No debo chupacarme Con los cactus Es malo Y llegar al final Y darle a los botones Para abrir esto Para conectar todo el desierto Hay dos mitades del desierto En teoría Sois realmente rápidos No hay duda De que corréis A la velocidad de un rayo Adelante Buena suerte Vale, bien Podría volver a por los chiquillos Pero que vengan ellos solos Y además hay que excavar cosas Por el camino Por aquí A mierda Tengo que volver con Mario y Luigi Ese bloque está demasiado alto Lo podría haber cogido de camino Pero a lo mejor Se me gastaba el tiempo Chiquillusos Venid con papá O vosotros mismos En este caso Champi Maxi Y movidas de esas Hay dos chompis Macho y hembra No se diferencian en nada De hecho Son random Nunca me había salido El chomp Hembra Que yo me había fijado Super pastillas Y muchas cosas Que no voy a utilizar Vale Esta Es la otra estatua De la compañera Digamos que vimos al principio Por cierto Bombas Por cierto Odio a las bombas No son lo mejor Las flores de hielo No lo voy a mostrar Pero solo les quitan Uno de vida Muchos objetos Solo les quitan Uno de vida Creo que voy a utilizar Un huevo Y tal Va a ser una buena idea A lo mejor me sueltan algo Aunque ya vimos Que lo más seguro Es que no Eso está un poco cerca Lo bueno es que Mario Quita un montón Con el puñetero fútbol Los he matado a todos Estupendo Y manda un regalo Champi cura Ya ni siquiera un champi Mejora Un champi cura Pero Primer huevo del día Primer objeto No está mal Mucho mejor Ya el promedio Que todo el otro día A ver Mario Creo que te debería subir Un poco de bigote Porque los críticos tuyos Son una risa Pero solamente me dan dos Es Más ataque ¿Por qué me dan seis Es en el ataque? Vale no Ataque a gascoporro Tres Podría haber sido un poco mejor Pero bueno No ha estado del todo mal No me has sacado el uno Este desgraciado Que me sacas a veces Chiquillo Te estaba subiendo Defensa y vida ¿No? Veo cuatro Veo cinco Así que vida Cinco Bien 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 ¿No? Va bien la cosa hoy Me han dado un objeto La gente sube de nivel Razonablemente bien No lo entiendo Algo malo va a pasar Tengo la medalla YOLO Algo malo va a pasar Esto es demasiado bueno Para ser verdad Luigi ataque Tienes tres Es Pero he pensado Que a bebé Luigi Como no le subo bigote Le voy a subir también vida Un poco para que aguante Y aquí hay seis Se sacas coporro Así que bien Y redondeamos una subida De nivel increíblemente Razonablemente No injusta Así que guay Bien Lo de las bombas Podría haber sido peor Más chompis Como se llamen Choncadenas Siempre encuentras una zona nueva Es tontería que haya comprado Dos de cada Te regalan un montón O sea Como siempre me van a regalar A infinitos Pero bueno Esta vez no Esta vez no me vas a pillar Con el buceo Que me lo he comido Todas y cada una De las veces Te puedes haber muerto Puedes haber hecho Como Mario Mira Mario Ni siquiera va a utilizar al bebé Que 89 Es que los críticos De Mario Son una risa Con lo que quita Más que haga crítico Que creo que es el doble O algo así Es estupendo Es maravilloso Más bombas No me apasiona la idea De las bombas Voy a probar Hacer esta vez Voy a probar Hacer lo del bebé detrás Pero como me tengo que fijar En el que tiene que saltar Y en el bebé detrás Me puedo morir Es ridículo Porque los bebés También cambian al azar En principio Me fijaré nada más Que los adultos Y si puedo En los bebés también No Le da mal Si le das al bebé equivocado El chon cadenas Va más rápido Bien No voy a darle a los bebés Nunca jamás No me va a salir Nunca Un último intento Para demostrar Por qué no lo voy a hacer Nunca jamás Porque no me va a salir Me ha podido la presión No le he dado al bebé Bien Madre mía Ya lo he cagado Otra vez No me sale No me sale Ahora lo que ves Además ese ya Mierda Lo he vuelto a hacer Porque siempre le di al contrario Le di al botón contrario Al personaje con el que he saltado Y siempre ha dado la casualidad Que no era Por otro Las bombas se pueden enfadar Y pueden hacer esto Y a Mario Lo van a Creo que matar De una De vez en cuando No explotan Pero si explotan No les puedes saltar En la cabeza Para hacerle la contra Te explotan en la boca Tienes que esquivarlos Sin más Y ahí me ha salido de suerte No se me da bien Esquivar a las bombas Y ya digo No voy a Me parece que no voy a hacer Lo de los bebés detrás Todas las veces Le he dado una vez bien El resto de veces La he cagado Se me da muy mal Reconocer Qué botones De qué bebé Con Mario y Luigi No tengo mucho problema Pero con los bebés Es cuando la fastidio Tírame el pez De goma Ningún peligro Mario Hazle un crítico Y mátale para siempre Casi Pero Mario Está a punto De poderlos matar De una Lo cual es estupendo Va a ser súper injusto Para los enemigos Es la idea Si Mario Tiene más velocidad Y tiene súper ataque Del infierno Muchos combates Van a ser mucho más rápidos Lo cual va a ser Un poco más llevadero Que esta zona es Probablemente La mejor zona del universo El desierto este No me apasiona Voy a hacer un wow Ala Por los viejos tiempos Por lo menos Lo que es jugar al fútbol Se me da mejor Y mira qué golazos Mete Mario Son 24 Podrían ser mejor Pero aún así Son una exageración Mierda Y se hacen críticos Más No me ha salido perfecto Pero bueno Luigi Bien Me la he jugado un poco A las bombas Me gusta matarlas De una Para que no me hagan El reventón Joder Cuánta vida tiene ese hombre Eso es lo que estaba buscando Magnífico Mad chompis Bolsillo O como quiera ser Que se llamen Porque con las Abreviaciones Sabe Dios Cómo se llamará En realidad El objeto Vale Esta es la otra Estuata Que está aquí Y si la pulsamos Lo mismo de antes Va a ser Va a ser hora De separar A pequeños Y adultos Ha llegado el momento Pero antes Por ya digo Vaciar un poco Las zonas Con los adultos Y los pequeños Juntos Voy a volver Todo el camino Hasta Hasta allá atrás Espérate un momento No hay enemigos Por estas zonas ¿Verdad? A ver Tengo un plan Mario y Luigi Utilizar la bola Porque es más rápida Vamos a volver Al principio Hay una Esta de tuberías Es mejor Es mejor el desierto Superstar Saga No sé qué decirte Los desiertos En los RPGs De Mario No han sido Los mejores No recuerdo En Super Mario RPG Cómo era el desierto ¿Había desierto? Tiene que haber desierto Siempre hay desierto Pero en Superstar Saga Había que rescatar A la princesa Que la secuestraban Constantemente En el desierto Vale Aquí está Voy a recuperar A mis pequeñajos Pero lo de escoltar A Peach en el desierto Superstar Saga Es una castaña Tenías que volver Hacia atrás Cada vez que la capturaran Y era un por culo Increíble Aquí Tienes que recorrerte El desierto Dos o tres veces Lo cual tampoco es ideal Pero bueno ¡Ea! Muérete Muérete Hombre de Dios Pero ahora voy a tener Que separar a los hermanos Obligatoriamente En cuanto descubra Cómo se consigue esto Hay algunas Cosas de estas Que no sé cómo se consiguen Todavía No hay ninguna Zona elevada Para poder saltar hasta allí Y los bebés Se niegan a subir A ver enemigos Venir Solamente es uno Esos críticos son Madre mía Lo bueno es que me dan 32 de experiencia Un matado de estos No está mal Poco a poco subimos No es como los Goombas Que me dan tres Ah bueno Cambiando cámara Esperate ¿Hacía falta cambiar la cámara? No No hace falta cambiar la cámara Hay un botón Spoiler Hay un botón Suficiente habéis visto eso Pensaba que era Que era más grande La zona de abajo Leamos el cartel Tal vez Está rodando en el cañón De bolas De la derecha Y saldréis volando Yuppi Nota Cuando esté cargado Tenéis que hallar el botón Para disparar Bien Ya que Ya que voy a poder Meter Ya que puedo hacer la bola Han dicho Vamos a meterlos en un cañón ¿Por qué no? Y me dan caparazones verdes Que vender en la tienda Así que todo está bien Paso de sacar a los chiquillos Vamos a enfrentarnos Con Mario y Luigi Nada más ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Eh? 41 el solo Si es que es ridículo 18 Luigi Es que la diferencia Es abismal Y los edamas todavía Bien Ahora sí Vamos a meternos en la bola Hay pinchos Catus Y eso No es bueno Nos metemos aquí Eventualmente Y ahora el botón se ha activado Si lo podéis ver Chiquillos Ya sé lo que tenéis que hacer No Eso no Miramos para allá Magnífico En esta zona Solo puedo entrar con Mario y Luigi Mentira Gracias a que he hecho La carrera de arriba Del desierto Podría haber venido también Con los pequeños Pero ya tengo que separar A la gente Ya no puedo retrasarlo más No No quería huir He gastado un turno Pero botón de huir ¿Para qué existe? Quería haber utilizado Un objeto de estos Espero que alguno se muera Pero lo voy a empezar Con Luigi O sea que el objeto En general va a quitar Menos vida Cuenta Quien hace el ataque Y además Quien usa el objeto Mario quita más Con los objetos Aunque sea Luigi El que ataque En los objetos De este estilo Pero no había nada Dentro de los huevos Ya hemos perdido el toque Pero Hemos hecho genial Mierda Tarde ¿Veis lo que ocurre? Au Luigi solamente queda uno Creo que te puedes encargar ¿No? Es por no perder mucho tiempo Mario Au Odio a las bombas Por eso Porque quitan un montón Y son jodias de esquivar Mayormente bastante difíciles Tenía que ocurrir Mario Mejor que ocurra ahora Y no luego Un super champiñón incluso Luigi te voy a dar Un par de champiñones normales Que no llores tampoco Porque no te prestamos atención Pero No ha sido lo mejor No ha sido lo mejor Mario va a estar un poco Ahí retrasado de nivel Como siempre Está acostumbrado Pero para una tarea que quedaba No pensaba revivir Además podía explotar Y matarme otra vez Así que hubiera sido tontería Ya digo Hay que ir ahora Por separado Porque hay que empezar a activar Cachivaches Ahora Si hago el huevo bala con Mario Esto si que va a quitar vida No como antes Veis 24 Aunque Mario quitaba 13 O algo así 17 Luigi Que quitaba 11 Cuenta quien Usa el objeto también Así que Me gustaría empezarlo con Mario Pero si lo uso con Luigi Le dan defensa Si llego a genial Que es casi siempre Así que También sería bueno Por cierto Ningún otro objeto por ahí Gracias por Tearme el pez de goma Magnífico Más experiencia Por lo menos Bien Vale Mario y Luigi Los voy a dejar aquí Si hay más enemigos Eventualmente iré a por ellos Chiquillos Os toca Esta vez si Es hora de quitarse ya Es hora ya De por fin Independizaros Me ha dejado un enemigo Aquí antes Ir a matarlo ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por lo menos los chiquillos Tienen todos No tienen mucho ataque La verdad Las cosas como son Pero tienen más defensa Por lo general Ah Y la velocidad Se nota un montón He hecho dos ataques Antes de que él haga uno Por cierto Doblo a los enemigos En velocidad No sabía que es una cosa Que podía pasar Pero pasa Así que es estupendo Creo que han respawneado Los enemigos Que supuestamente No respawneaban En este juego Es lo que está pasando Porque me da la impresión Y Ah vale Ataca Bien No debo tener No debo tanta velocidad Ahora Están respawneando Los enemigos Porque yo jodería Que no respawneaban No se suponía Que no respawneaban Bien Menos mal